No existe la gente que no puedo creer 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 Que lo que no es sufrir más Que no muera Que venga bien en mi cielo En la lucha de algo pasado Que me ve aquí Te hago tres besos Que la vida me dio Que te sigo Que te usas Las trampas de desnudir Que después En el final Que el momento Se puede cantar Que yo de amarte No, no, no Me repito El que me Cuentaste Cuanto te quise No, no, no No, no No, no No, 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 no, no Quanto te quise Quanto te quise No, no, no ¡Gracias!